Abrimos un nuevo capítulo de Camino Ultra Vida a través del Provincial Radio Online y su formato web, llegando a cada punto del país y el mundo gracias a esta propuesta federal, este espacio que nos ceden tan gentilmente Marcelo Mucci y Ricardo Ferradás, a quienes les agradecemos semana tras semana. Camino Ultra Vida, el programa de los ultramaratonistas que comparten sueños y en este caso nos convoca la carrera por la vida. Ya estamos a muy pocos días realmente, el mundo cambia, ha cambiado en este 2020, ha impuesto sus condiciones la pandemia, pero el espíritu de la carrera por la vida está más latente que nunca, así que ya mismo lo sumo a mi compañero y ultramaratonista Horacio Javier Terechea. Muy buenas tardes Horacio, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes Agustín, para vos, para toda la audiencia del Provincial Radio Online de Camino Ultra Vida, como siempre, la generosidad del espacio que siempre nos brinda Marcelo Mucci y Ricardo Ferradás, en esta propuesta bien federal que rebota no solamente en cada rincón de la patria, sino también, como hemos tenido la posibilidad en países hermanos, en el caso de Uruguay y de Brasil, y hoy con una propuesta de la que nos sentimos realmente parte, porque hasta nuestro logo tiene el logo de lo que es la carrera por la vida. Pero más que mis palabras, lo que me interesa es que escuchemos a quien en definitiva tuvo esta idea de hacer 20 maratones en 20 días consecutivos en Santiago del Estero para visibilizar en principio el tema de los pacientes oncológicos y sus entornos familiares en aquella primera edición. Ya en la segunda edición, para dar la vuelta al mundo por Paulina, en una propuesta que nos hermanamos muchos, muchos, miles de personas en todo el mundo, en 22 países, 287 ciudades, más de 35.500 participantes. Y bueno, ya estamos en vísperas de lo que va a ser la tercera edición que se va a desarrollar entre el 20 de noviembre y el 9 de diciembre de esta campaña de donación de sangre, plasma, médula ósea y órganos, que lo desarrollamos en el marco de la carrera por la vida. Y si hablamos de la carrera por la vida, tenemos que presentar a quien en definitiva le dio origen a esta idea y quien dio el primer paso. Los grandes maratones empiezan con el primer paso, y los primeros pasos en esto los dio mi amigo José Raúl Morales de Santiago del Estero. ¿Qué tal, José Raúl? ¿Cómo andás, Lito? Muy buenas tardes amigos, muchísimas gracias por el espacio que nos vinta un medio tan importante como el provincial, con tanta convocatoria, y para permitirnos difundir las ideas y los sueños que uno ha tenido en su momento, y que día a día se van cristalizando con el aporte de tantos amigos que uno conoce en este hermoso deporte. Así es, así es realmente. Y por qué no nos ilustras un poco cómo se inicia la carrera por la vida, cómo surge esta idea, realmente es algo maravilloso, que vale la pena que lo vayan conociendo muchos de nuestros oyentes también. Bien, a ver, uno siempre ha estado ligado al deporte, toda mi vida me ha gustado mucho el deporte y la exigencia física, aunque era practicado ciclismo, padre, pero el fútbol me apasionaba. Y he jugado al fútbol hasta cierta edad, hasta donde se me produce una quebradura, una lesión importante en la rodilla, me tienen que hacer una intervención quirúrgica, ponerme clavo, porque tenía rotura parcial de ligamentos y de menisco. Y a partir de ahí, de la rehabilitación, decidí no jugar más al fútbol, obviamente por el peligro que representaba para la rodilla, y me dediqué a correr. Y en ese correr e ir cada vez más lejos, sin saber ni siquiera que existía el mundo del ultramaratón, digamos, no es el mismo camino de la gente que ha precedido en las entrevistas, como por ejemplo Selena Beltrán, Petrachi, Javier Zanino, todos los deportistas de excelencia, en su juventud y muy relacionados con el atletismo. Lo mío es distinto. Si bien tengo genéticamente, y gracias a Dios, una predisposición a la resistencia física muy importante, empecé a soñar con hacer cosas que no se hacían en mi provincia, y mi primera carrera fue Patagüeña-Ran, 100 kilómetros. O sea, nunca corrí una maratón, digamos, de base. O sea, mi primera carrera fue 100 kilómetros. Las corrí a las maratones, pero como forma de entreno. No sabía nada, no sabía ni cómo se entrenaba, ni de nutrición, de absolutamente nada. Lo mío era instintivo, después si uno empieza a estudiar, a prepararse, a consultar médicos, a ver cómo mejora su entrenamiento. Pero, digamos, este deporte requiere muchísima disciplina y una forma de vida, digamos, que no está a mi alcance en cuanto a los tiempos, los descansos, las formas de comer. Eso requiere una preparación importantísima que, en mi caso, no la tengo. Yo soy solamente un deportista amateur. Pero en los entrenos, uno, en su concentración, por ir cada vez más lejos y mejorar su rendimiento físico, se empieza a preguntar por qué corre, cuál es el motivo. Si no vamos a llegar nunca a ser corredores de élite, ni vamos a ganar ninguna carrera siquiera. Y paralelo a esa vocación deportiva, también siempre ha sido mi forma de vida y de ser la de ayudar a la gente. O sea, el amor al prójimo es algo que me motiva muchísimo, me inspira muchas cosas, muchas ideas. Lo mío surge desde un vínculo de mi corazón con mi cabeza. Entonces, eso me permite desarrollar ideas que, obviamente, son aprendizajes de otras personas, porque nadie hace nada solo en la vida, sino que se va nutriendo de distintos factores que le permiten concretar un sueño. Al principio no sabía qué era, y eso es un sueño pendiente que en algún momento lo vamos a concretar con la carrera por la vida cuando lleguemos a un objetivo final que tiene esta campaña, que es el abuso sexual infantil. Es un tremendo problema el abuso sexual infantil. Ni siquiera hay estadísticas, nadie quiere tocar el tema. Las veces que lo toqué hace siete años atrás me decían que no lo toqué porque comprometía a mucha gente, que era muy peligroso, que tenía hijos. Al conversar con adultos mayores me ha sorprendido la cantidad de gente que lleva ese trauma toda su vida, y lo calla. Y no depende ni siquiera de las condiciones socioeconómicas de la gente, porque ese delito se da en todos los niveles sociales. No es solamente exclusivo de la indigencia, pasa por otro lado, y hay un enorme vacío, más allá de las muy buenas intenciones que puedan tener las asociaciones, pero el pasaje entre lo judicial y las revisaciones médicas, y la revictimización de estas víctimas, bueno, me ha impulsado a generar un proyecto que está pendiente, en algún momento lo concretaremos con la carrera por la vida. Cuando, en el año 2015, me voy a participar en una maratón internacional, que es Maratón de Sables, o Maratón de las Arenas, en el desierto del Sahara, en Marruecos, que es una carrera de autosuficiencia de 250 kilómetros, conocí campañas de donación de distintas formas, y una, que es muy común en Europa, era recolectar plata a través de donaciones que se efectuaban por kilómetro corrido. Obviamente no es nuestra realidad, nosotros no estamos en esa realidad socioeconómica como para poder realizar ese tipo de campañas, entonces adaptamos, digamos, esa campaña de donación a nuestra realidad. Y así surgió durante varios años la idea, sin encontrar respuesta, tres o cuatro años ofreciéndola en todos los estamentos, tanto de fundaciones, gubernamentales, hasta que un día decidí largarme solo, porque si no lo podía hacer a través de, digamos, con el apoyo de alguien, digo, bueno, voy a dar el primer paso, alguien se va a sumar en el camino. Y así empecé, y así se sumaron muchos santiagueños, y terminamos haciendo una muy buena campaña que me permitió seguir. En ese contexto es a donde lo conozco a Horacio Telechea. Me había escrito la primera vez, recuerdo, para que estaba escribiendo un libro sobre ultramaratonistas que habían corrido carreras destacadas, y esa vez me pidió que le escriba una reseña de lo que yo había vivido en Maratón de Sables. Así nos conocimos con Horacio, y después surgió la idea, digamos, de sumarnos a lo que era la carrera por la vida, sobre todo en el ultramaratón de termas, a donde nos conocimos personalmente, y surgió la idea de la segunda edición, La Vuelta al Mundo por Paulina, una nena de, en ese momento, tres años, con un problema de cáncer en los huesos, que el único lugar que le permitía una oportunidad de vida era en Barcelona, en un centro especializado de oncología. No fuimos los únicos aportantes, fue una movida muy grande en Santiago del Estero, mucha gente aportó mucho dinero, porque se necesitaban 300.000 euros. Hoy en día creo que es imposible llegar a eso, porque estamos hablando hace dos años atrás, el cambio era mucho más accesible. Hoy hablar de un euro son 200 pesos el euro, o sea que estamos hablando de 60 millones de pesos. Me parece asombroso que se haya logrado juntar esa cantidad de dinero en ese momento, y gracias a eso Paulina está construyendo su esperanza de vida en Barcelona. Así que para nosotros, aparte de la fabulosa convocatoria que tuvimos en esa segunda edición, nos sentimos muy felices de haber aportado nuestro granito de arena a eso, y nos permitió seguir soñando. Este contexto de pandemia ha cambiado muchas realidades, tanto de la sociedad como personales, y la gente ha mostrado lo mejor y lo peor que tiene, porque eso es lo que ha desnudado la pandemia. Lo que uno es, no exteriormente, sino en el corazón, porque estas situaciones extremas exponen a la gente a mostrarse tal cual es. No hay posibilidades de disfrazarse de algo como en situaciones normales, digamos. Entonces nosotros, como siempre con Horacio y con tanta gente que nos colabora y nos ayuda y nos enseña, decidimos apostar de nuevo al amor al prójimo, y en este contexto de crisis socioeconómica, también, a donde los tiempos son muy difíciles como para pedir aportes económicos, nos orientamos a una cuestión que no cuesta plata, sino que habla de un gesto de amor al prójimo que es tan necesario en este momento, sobre todo para el personal de salud que está dando la batalla en la primera línea y de la gente que está enferma. Chicos que están con leucemia, gente que está esperando trasplante de órgano, gente que está esperando trasplante de médulas óseas para enfermedades congénitas que tienen que hacer su tratamiento. Y esta pandemia ha cortado todo ese sistema. Entonces, para nosotros, apuntar a una campaña de concientización y de donación es muy importante, muy importante, y no cuesta dinero. Simplemente es la voluntad de donar algo que uno es gratis, pero que no tiene precio. Tiene valor, pero no tiene precio. Es muy valioso, pero no es plata, no es algo material, sino es simplemente el compromiso moral de ayudar al prójimo. Y eso para nosotros no tiene precio. Es algo que trasciende, digamos, inclusive hasta nuestro propio sueño, porque la gente reacciona de una manera maravillosa. En estos primeros días que hemos promocionado la carrera por la vida, ha sido fabulosa la respuesta y nos está costando terminar de organizarnos por todas las limitaciones que existen y aún así la gente quiere participar. O sea que para nosotros es algo maravilloso poder provocar esa reacción en la gente y nos parece muy valioso lo que se va a lograr en conjunto entre la sociedad argentina, porque esta carrera por la vida está presente en todas las provincias y en más de 300 localidades y en países vecinos, tanto de Latinoamérica, Europa, Asia. Creo que nos está faltando África, que en los próximos días vamos a tener respuesta de las invitaciones que hemos realizado a África y ahí estaríamos en los cinco continentes. Me parece que es algo que ni siquiera soñábamos en el momento en que di el primer paso solo un día a las 6 de la mañana con más de 30 grados de temperatura en Santiago del Estero, que ustedes saben que aquí las temperaturas en este momento, la semana pasada hemos tenido temperatura de 42 grados de temperatura real y 50 de térmica. O sea que correr aquí es muy difícil. Uno está adaptado, lo soporta porque conoce el clima, pasamos por un periodo de aclimatación porque tenemos mucha conciencia del cuidado físico. Lo primero que hacemos es cuidarnos nosotros. Generalmente a los ultramaratonistas nos dicen ustedes están locos porque no puede ser que corran tanto. pero todos los que practican un deporte de esta característica son gente disciplinada, que tiene una vida sana, que tiene muchos años de correr, que conoce sus limitaciones sobre todo, porque eso es lo primero que aprendemos, nuestras limitaciones, y que amamos primero la vida y nuestro cuerpo. O sea, vivimos para esto porque esto nos permite canalizar más allá de la carrera por la vida, creo que le pasa a todo corredor, permite canalizar todos los sueños individuales en este deporte. Y en ese aspecto quiero resaltar lo que es el nombre de la carrera por la vida. la carrera por la vida en sí no es una carrera. O sea, la carrera por la vida es una campaña de donación inspirada en un evento deportivo porque estamos dentro de la comunidad deportiva, pero aquí no hay ganadores ni perdedores ni tiempo ni distancias ni ningún tipo de limitación. Participa desde gente que camina a ir a comprar en el almacén como participó el año pasado hasta los mejores ultramaratonistas del mundo, digamos, como Carlos Díaz, un ultramaratonista brasileño, el superhumano, muy amigo de Horacio, que va a participar en esta carrera y es tan importante la participación de Carlos como de la señora de edad que quiere colaborar y va a comprar en el almacén de la esquina. Para nosotros tiene exactamente el mismo valor porque es ese compromiso del amor al prójimo y eso vale para todos igual. Así que la carrera por la vida tiene otra característica también. Cuando corría mucho y me preguntaba cuál era el motivo que me llevaba a hacer una actividad tan sacrificada porque eso sí que tiene el ultramaratonismo es sacrificado como cualquier deporte a donde uno quiera lograr cosas que sienta que se supera como deportista, lo vinculaba con la trayectoria de vida y a eso se refiere la carrera por la vida. En una carrera de ultramaratón uno pasa por distintos estados. Al principio, como es en la niñez, uno va todo arrebatado, todo lo quiere hacer a mil por hora y bueno, a medida que va transcurriendo la vida va cambiando sus ritmos para poder llegar a la vejez. En este caso, el paralelismo es hacia la meta de lo que uno quiere lograr y en esa trayectoria va aprendiendo distintos estados a donde uno cree que va a tener dificultades que no las logra superar en la vida cotidiana. Hechos traumáticos que le pasan a cualquier persona pero que necesitan de una respuesta anímica, espiritual, intelectual para poder superarlas. Las carreras de ultramaratón tienen esas características. Hay momentos a donde uno tiene ganas de tirarse al piso y decir no puede ser que esté haciendo esta locura porque me estoy muriendo de cansancio, de dolor de piernas, de todas clases de dolores y sin embargo uno sigue. La vida es eso. Uno tropieza miles de veces con piedras que cree que no las va a superar pero después mira atrás y dice no sé cómo he hecho esto pero lo he hecho. Bueno, lo mismo me pasó en Patagonia Run. 100 kilómetros de una mi primera carrera comencé como todos corriendo a todo lo que daba y terminé un poco más arrastrado en el piso pero al mirar para atrás me dije qué bárbaro ¿cuándo en mi vida hubiera soñado correr 100 kilómetros? Bueno, la vida es eso. Si uno mira hacia atrás dice qué bárbaro las dificultades que ha atravesado y hoy soy esto que soy con todos mis defectos mis virtudes pero he logrado atravesar obstáculos que me parecían imposibles y eso es un ultramaratón digamos el paralelismo entre la resiliencia que tiene un ser humano para convertir cuestiones que parecen insalvables en algo positivo y eso fue lo que motivó el nombre de la carrera la carrera por la vida es esa trayectoria humana cronológica que marca digamos tu paso por la vida ¿sí? y al mismo tiempo es un objetivo en el sentido de que corres por la vida en el sentido a ver más primario de la palabra que es la vida no es transcurrir la vida es arriesgarse la vida es soñar la vida es amar la vida es sufrir la vida tiene todos esos condimentos y nosotros buscamos ese objetivo la vida entonces la carrera por la vida tiene que no es una carrera tiene dos formas de interpretarla una es por la trayectoria y otra es por el objetivo así surgió este nombre y así conocí personas maravillosas bueno Horacio y disculpadme que haga tanto hincapié en lo que es Horacio pero es una persona admirable en todo sentido y es una persona que valoro aprecio y respeto mucho como tantos otros no me quiero quedar con ninguno pero son los ejemplos más destacados digamos ejemplo Selena Beltrán nuestra nuestra récord en 24 horas una persona de una humildad increíble siempre predispuesta a ayudar este y en esta edición en estas ediciones de la carrera por la vida tenemos los mejores deportistas argentinos participando los mejores atléticamente y los mejores en su compromiso con el otro y hemos a través de Horacio que tiene una vasta trayectoria como profesor de educación física hemos logrado conectar con los mejores ultramaratonistas de Latinoamérica y eso y transmitirles este espíritu que no es tan fácil digamos en una época muy marcada por el mercantilismo por el hedonismo por valores individualistas la meritocracia cosa que para mí no existe porque la meritocracia nadie hace algo para merecer el fruto de ese trabajo todos somos una construcción colectiva y por lo tanto todos merecen el mismo destino y la misma satisfacción no se puede uno realizar en una sociedad individualista y esto es el fiel testimonio de eso esto es una construcción colectiva cada uno que se suma a la carrera por la vida lo que procuramos con Horacio que trabajamos en conjunto es que se sienta dueño de la carrera por la vida que aporte lo mejor de sí no viene como invitado viene como dueño de la carrera y por lo tanto tiene la misma posibilidad de que cualquiera de nosotros de desarrollar sus ideas sus sueños aportar lo que quiera aportar siempre tendiéndose el bien común que es lo que nosotros buscamos como objetivo de esta carrera así que básicamente esta campaña que busca un objetivo colectivo como es la donación de sangre de plasma de médula ósea de órganos y tejidos en este momento tan especial del mundo y de la sociedad argentina nos llena de satisfacción obviamente que uno choca con muchos obstáculos en cuanto no con la gente sino de canalizar esto por los organismos que se necesita canalizar ya sea fundaciones institutos órganos gubernamentales nos cuesta horrores lograr contacto con eso para poder potenciar esta herramienta de transformación que nosotros generamos con tanto esfuerzo lo que si nos da la fuerza y el empuje necesario es la respuesta de la gente eso si nos da una tremenda satisfacción saber que nos identificamos con una sociedad o con una parte de la sociedad que tiene las mismas aspiraciones que nosotros de ayudar al prójimo así que para eso para nosotros es muy importante en cuanto a la donación en sí la pandemia tiene una serie de limitaciones en cuanto a la donación de sangre porque hay que respetar los protocolos de los bancos de sangre tampoco todas las ciudades tienen bancos de sangre porque bancos de sangre públicos hay muchas que pueden tener bancos de sangre pero son privados y que reciben una remuneración digamos los donantes pero en el caso de las donaciones para bancos de sangre públicas no todas las ciudades tienen bancos de sangre por lo tanto los corredores o los participantes de ciudades más pequeñas tienen que ser convocados desde los organismos estatales para que puedan concurrir al banco de sangre dentro de un horario y un turno que está establecido por el protocolo digamos de ese banco de sangre y ellos serán los encargados de convocar lo que nosotros vamos a hacer es generar una base de datos que después se la pasaremos a cada organismo provincial para que ellos convoquen a la gente a través de los datos propios que va a volcar cada uno de los inscriptos y se pueda efectivizar la donación porque en este momento no se puede hacer nada nadie puede ir a donar sangre salvo que tenga un turno con la donación de plasma de recuperados es un poco más complejo porque el paciente recuperado tiene unos ciertos tiempos y unas ciertas características que digamos a la hematóloga que he consultado me lo ha descripto pero como no soy médico no quiero repetir algo que puede prestarse a confusión lo que sí sé es que tiene ciertas condiciones que tiene que tener el paciente para donar plasma y aparte de eso el banco de sangre tiene que tener una máquina especial que extrae solamente el plasma o sea le extraen la sangre esa máquina procesa saca el plasma y vuelve a inyectar el resto de sangre con plaquetas con todo lo que lo que el paciente se niega o sea extrae únicamente plasma que es un tratamiento digamos este alternativo que no está comprobado científicamente que es efectivo pero que se lo usa como cualquier otro tratamiento alternativo en este momento donde nadie sabe nada del virus y que en cierto coyuntura se ha dado muy buen resultado así que eso es el otro aspecto en cuanto a la donación de médula ósea y órganos y tejidos eso es específico del INCUCAI para lo cual ya hemos por lo menos aquí en Santiago del Estero y he obtenido el compromiso de las autoridades provinciales que iban a conectarse a nivel nacional para generar esta red de donación esos dos ítems que es médula ósea y órgano se lo maneja a través del INCUCAI dentro de un registro de donantes porque médula ósea tiene que ver con la compatibilidad del donante y del receptor que digamos es un banco de datos genéticos que busca dentro de esos datos quienes son compatibles y en función de eso se hace la donación que tiene un cierto proceso médico pero bueno la voluntad de ser donante de médula ósea está lo mismo que de la donación de órganos digamos que a pesar de que se ha sancionado la ley justina que es una ley si bien no me equivoco es la del donante presunto que el que no manifiesta su voluntad de no donar se lo considera donante pero también requiere ciertas condiciones especiales para que se efectivice la donación muy particulares digamos Santiago en ese aspecto tiene mucha donación de órganos a nivel anual digamos muchísima ablación de órganos producto lamentablemente de muchos accidentes de tránsito también sobre todo en motocicleta lo cual no es bueno digamos tener ese índice pero lamentablemente lo tenemos y vamos a verle lado positivo si se quiere dentro de semejante desgracia que significa perder un familiar en un accidente de tránsito así que básicamente es esto en esto constituye la carrera por la vida y bueno y estamos avanzando todos los días a pasos agigantados bueno nos ha hecho un raconto realmente muy completo José Raúl un resumen creo que muy acabado de lo que es la vida y lo que es el deporte con compromiso social y lo que buscamos también transmitir a través de Camino Ultra Vida en un momento dijiste dar ese primer paso obviamente lo tuviste que tomar desde lo individual y quería preguntarte sobre esto de salir muchas veces de ese lugar de confort que tenemos las personas y tomar las famosas decisiones una decisión que en este caso divide la nada misma con un colectivo gigantesco que se ha armado a través de ese primer paso como es la carrera por la vida lo que pasó con Paulina lo que se viene ahora con esta campaña que habéis comentado así que quería reflexionar un poquito sobre eso José Raúl en estos últimos minutos que nos quedan después nos meteremos también con Horacio para seguir repasando detalles pero reflexionar sobre ese primer paso y ese salir del lugar de confort para ir hacia los grandes objetivos Sí, mirá es muy acertada tu observación porque llevaba varios años frustrado porque no lograba materializar esa campaña y que para mí era algo visualizaba que era una herramienta muy importante de inclusión social y de amor al prójimo pero salí también de la zona de confort decidí un día decir bueno está bien nadie me acompaña me voy solo en el camino encontraré alguien que me acompañe y si lo tengo que hacer solo lo hago solo era una suerte como de desafío personal de decir se puede más allá de las dificultades se puede y no me equivoqué gracias a Dios sí fue brutal el sacrificio por la época del año pero a ver la vida tiene momentos a donde tienes que dar el paso porque si no te vas a arrepentir toda tu vida de no haber dado el paso y para mí ese fue el momento de inflexión en mi vida de decir bueno lo doy al paso no importa el resultado ni siquiera soñaba con esto porque cuando uno da el primer paso no sueña a dos o tres años uno se concentra exclusivamente en ese paso de adelante por lo menos esa característica tenemos nosotros los que hacemos ultramaratón uno me acordaba reflexionaba mucho corriendo creo que la segunda o tercera etapa del maratón de sables ha habido una duna de 800 metros que la última etapa que es todo arena una arena super fina que te penetra hasta en los lugares más increíbles del cuerpo humano en el reloj en todo lo que se te pueda ocurrir esa arena penetra porque es como un polvillo en suspensión en el desierto siempre hay viento y es un polvillo como una neblina pero es arena entonces uno va la ve a la duna después ha de venir recorriendo 40 kilómetros y la tienes que subir y al último es una soga de la cual te tienes que agarrar porque si no te caes yo me he parado dos, tres kilómetros antes y digo o sea ni siquiera voy a pensar que tengo que subir esto porque si pienso que lo tengo que hacer no lo subo entonces ¿en qué me concentraba? en el paso adelante mío ¿y en qué me concentraba más aún? en la huella que había dejado adelante el corredor que iba adelante mío entonces yo pisaba sobre esa huella y eso me ha dejado una enseñanza muy importante en mi vida y que tiene que ver estar relacionado con las cuestiones colectivas de crecimiento colectivo y de realización colectiva que no es uno uno siempre va detrás de los pasos de otro y se afirma en esa experiencia para poder seguir avanzando esto es la carrera por la vida otros han hecho carreras por la vida han intentado hacer campañas de donación al prójimo y bueno nosotros somos uno más en el camino que vamos aprendiendo y seguramente vendrán otros mejorando lo que nosotros hacemos para lograr más ayuda a la gente y no mirar a la distancia sino el paso que tienes adelante y así logré dar el primer paso el primer día de la carrera por la vida recuerdo que me acompañó una gente amiga que apreciamos muchísimo como Horacio y que fue el que fotografió toda la primera carrera por la vida que es mi gran amigo Vito San Pérez Vitorio y su esposa María Alejandra Correa también ultramaratonista ellos me acompañaron desde el primer día un día a la madrugada a las 5 de la mañana a las 5 y media de la mañana yo arranqué solo y ellos llegaron a los 10 minutos me abastecieron de agua me abastecieron de todo lo que yo necesitaba corriendo solo y después lentamente en el transcurso de la campaña se fue sumando gente y hoy en día somos 35 mil y creo por lo que se ve vamos a ir creciendo cada vez más así que la enseñanza es no te fijes a la distancia sino el paso a paso que das todos los días cuando te das cuenta has recorrido una gran distancia es real es una observación que traduce lo que pensamos los que estamos acompañando a José Raúl Lito Morales en la carrera por la vida y fundamentalmente esto que tiene que ver con el deporte pero adentrándose en la coyuntura social que indudablemente se puede hacer y mucho como se ha realizado nos quedan tres minutos y medio un poquito más simplemente de mi parte agradecer a José no solamente por la posibilidad que me da de integrarme a Carrera por la Vida a partir de lo que fue la finalización de esa primera edición sino también a muchos amigos del deporte que con mucha generosidad han respondido a esta invitación y están coordinando o están participando desde sus comunidades y hoy hemos llegado a partir de ese sueño a unas 300 ciudades que yo creo que las vamos a superar 22 países 35.000 personas pero fundamentalmente Agustín de mi parte dejarte los últimos tres minutos a vos y Lito Morales y decirles que por supuesto que vamos a estar a medida que se acerque la carrera por la vida hablando de esta realización que ha sido algo así como un hecho bisagra en nuestro deporte y fundamentalmente con compromiso social y con logros ampliamente palpables desde lo colectivo así que de mi parte Agustín Lito muchas gracias y te dejo Agustín en los últimos minutos con José Raúl Morales Muchas gracias Horacio bueno felicitarte obviamente también por por tu iniciativa por apegarte a todo este tipo de cuestiones solidarias y que hacen a un gran colectivo que hoy lo han descrito muy bien tanto vos como José Raúl el agradecimiento nuevamente al Provincial a Marcelo Mucci y a Ricardo Ferradás y recordar entre el 20 de noviembre y el 9 de diciembre la tercera edición de la carrera por la vida José Raúl un agradecimiento enorme a la estancia un abrazo grande allí para toda la gente de Santiago del Estero y bueno reflexión final nos queda prácticamente un minutito lo que quieras José Raúl el aire del Provincial es tuyo bien fundamentalmente agradecer agradecer a cada uno de los que participan agradecer a la gente que me enseña agradecerle a Dios y a la vida que me ha permitido conocer gente maravillosa más allá que como siempre comentamos con Horacio es que en el ámbito del deporte no es lo mismo que el ámbito de la vida el ámbito del deporte todos somos buenos todos somos simpáticos pero hay algo que trasciende eso que es el compromiso con tus semejantes y gracias a Dios se ha dado esa coincidencia de que la gente que conocemos en el deporte también la conocemos como excelentes personas fuera del ámbito del deporte y es la gente que se ha sumado digamos a esta campaña de donación que como les decía al principio la pandemia ha desnudado lo mejor y lo peor de la sociedad nosotros gracias a Dios nos estamos quedando con lo mejor de la sociedad en cuanto al compromiso con la comunidad de ayuda al prójimo de construir un destino común porque uno no sabe cuándo le puede tocar el día de mañana requerir de este tipo de cosas o de sangre o de plasma o de órganos o de médula para uno o para algún familiar y recién ahí uno toma conciencia de lo difícil que es quería despedirme dando un saludo muy especial a una persona que he tenido la oportunidad de conocerla hace poco y que me ha parecido fantástica desde todo punto de vista que es para este Patricia Espíndola de Córdoba de la ciudad de Zaira que tiene digamos este una campaña muy parecida a la nuestra y que digamos vamos a ayudar en esta edición también